Al sostener una reunión de trabajo con el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, la UNICEF, Christian Skog, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó el respaldo que esta agencia ha brindado a la entidad, a Chiapas, en las tareas de protección y promoción de los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Tras abordar diversos temas prioritarios, entre ellos las políticas públicas y programas dirigidos al desarrollo de este sector de la población, Escandón Cadenas subrayó que su gobierno tiene la firme convicción de no desaprovechar ningún apoyo e invertir adecuadamente los recursos que permitan garantizarle una atención integral como un asunto de primer nivel. Christian Skog dijo que la UNICEF... Nosotros vinimos aquí para ofrecer nuestro apoyo, nuestro mandato dentro de las Naciones Unidas son los niños, la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hay varias herramientas que hemos elaborado y que queremos ofrecer y trabajar en conjunto para aplicarles aquí en Chiapas. Entonces estamos fortaleciendo sus capacidades y queremos hacerlo más fuerte. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.